Hola viajeros, bienvenidos a la mayor comunidad de travelers de toda Europa. Seguro que como a nosotros os habrá surgido la duda en algún momento de cómo tener internet cuando viajáis fuera de vuestro país. Hoy os cuento cómo tener internet en Qatar. Si estás buscando la mejor opción para tener internet en tu viaje a Qatar, ya bien sea por turismo o por trabajo, y quieres tener conexión en cuanto llegues para avisar a tu familia de que has llegado para solicitar un Uber desde el aeropuerto o para consultar en Google Maps dónde está tu hotel, desde Passporter queremos compartir la experiencia de lo que nosotros consideramos que es la opción más práctica y rentable para tener internet. Ya estamos hablando de las eSIM o SIM virtuales. En el vídeo trataremos qué es una eSIM, cómo funciona y qué beneficios tiene. Qué empresas ofrecen este servicio, cuál es la mejor opción y cómo usarlo, y qué otras opciones existen si mi móvil no es compatible con una eSIM. Qué es una eSIM y cómo funciona. Las tarjetas eSIM nos permiten tener internet cuando viajamos a Qatar sin la necesidad de tener que extraer nuestra tarjeta SIM habitual como sucedería con las tarjetas SIM convencionales. Las tarjetas eSIM cuentan con múltiples beneficios. Compra inmediata y en todo el mundo. Al tratarse de una SIM virtual podemos realizar la compra desde cualquier lugar y recibirla al momento en nuestra bandeja de entrada. Y además llegarás al destino con YaConexión. Instalación fácil y rápida. En cuanto realices la compra recibirás un correo con un código QR que permitirá la instalación inmediatamente. Precios más competitivos si lo comparamos con otras opciones como el Rooming o el Pocket Wi-Fi. Y además no tendrás que cambiar la tarjeta SIM que lleves en tu móvil, así evitando posibles problemas con tu número de WhatsApp. Si has llegado hasta aquí es porque tú también piensas que las tarjetas eSIM son la mejor opción para conectarte a internet cuando viajas. Y ahora te preguntarás, ¿qué empresas ofrecen este servicio y cuál es la mejor opción? ¿Qué empresas ofrecen este servicio? En el mercado de las eSIM existen empresas como HolaFly, Maya Mobile, SIM Options o UbiGi. Todas ellas ofrecen un servicio de SIM, pero es importante que te fijes en las características de cada una de ellas para saber cuál se adecua mejor a las necesidades de tu viaje. Estos son los factores que debes tener en cuenta para saber cuál es la mejor opción para tu viaje. La duración del plan dependiendo de cuántos días durará tu viaje. Asistencia incluida y que ésta sea personal y en tu propio idioma. También es un plus si cuenta con una aplicación para poder gestionar tu plan de datos. Y fíjate también en la cantidad de gigas que incluye cada plan. ¿Cuántos más? Mejor. Y por último, el precio y la disponibilidad de monedas para poder realizar el pago. ¿Y cómo calculo la cantidad de datos que voy a necesitar para mi viaje a Qatar? Debemos tener en cuenta que ninguna empresa de SIM nos ofrece datos ilimitados en Qatar. Por ello es muy importante que nos fijemos en qué empresa nos ofrece la mayor cantidad de datos posible. De todos modos, te dejo en pantalla una tabla donde podrás consultar el consumo que realizan las principales aplicaciones que seguramente utilices y podrás compararlo también con el consumo que muestren los ajustes de tu móvil. Teniendo en cuenta que ya sabes cuántos datos necesitarás en tu viaje a Qatar, te dejo en pantalla una tabla con cada marca y los servicios que ellos tienen para saber qué opción se adecua mejor a las necesidades de tu viaje. Como te comentaba antes, es muy importante que te fijes en cuántos gigas ofrece cada plan. En el caso de UBI o Maya Mobile ofrecen hasta un máximo de 3 gigas, con lo cual seguramente se quede corto. También es muy importante que no pagues por algo que no vas a utilizar. Asegúrate de que la duración de tu viaje sea igual que la duración de tu plan. En el caso de UBI te ofrece la opción de 7, 15 o 30 días. SimOptions es un marketplace, con lo cual es una completa lotería conseguir encontrar algo que se adecue a la perfección a las necesidades de tu viaje. También es muy importante que la atención al cliente que recibamos no se trate de un chatbot y que sea personal y en nuestro idioma como en el caso de UBI. Ya a pocos rasgos os habréis dado cuenta de cuál es para nosotros la mejor opción y sí, es UBI. HolaPly. Siendo Passporter una comunidad internacional de viajeros que requiere de buena conexión en todos sus viajes por el mundo, te explicamos por qué nosotros siempre elegimos HolaPly para estar conectados a internet en Qatar. Te ofrece flexibilidad dependiendo de la duración de tu viaje y del destino. En el caso de Qatar te ofrece hasta 3 planes desde 7, 15 a 30 días de duración desde los 37 euros. La marca nos ofrece un servicio de atención al cliente 24 horas tanto en español como en italiano, francés, alemán, inglés o japonés y eso marca la diferencia. Además, poder consultar nuestros inconvenientes o dudas a una persona siempre sirve de gran ayuda. Cuenta con diferentes opciones de divisa para poder realizar el pago. En euros, dólar, dólar canadiense, dólar australiano, peso mexicano, libra esterlina, yenes y muchas otras más. Y por último, si nos vamos a ver las opiniones que aparecen en Trustpilot, podemos ver que HolaFly es la empresa con más y mejores valoraciones. Cuenta con más de 20.000 valoraciones y con un 4,7 sobre 5 de puntuación, lo cual indica un muy buen funcionamiento y servicio. Sin embargo, por otro lado, AIDALO cuenta con solo 2,7 estrellas y alrededor de 1.000 valoraciones. Tras la experiencia en nuestros viajes, hemos llegado a la conclusión de que HolaFly es la mejor empresa en relación calidad-precio. Pese a que otras empresas puedan parecer más económicas al principio, si nos fijamos en los factores que os hemos dicho que debéis de tener en cuenta, veréis que HolaFly siempre es la más competitiva y la más rentable. Y si como nosotros también consideras que HolaFly es la mejor opción para conectarte a internet en tus viajes, te dejamos el código de descuento de Passporter para que tengas un ahorro del 5% en tu próxima compra. Pero antes de realizar la compra, recuerda comprobar si tu móvil es compatible con una eSIM. Para ello, te voy a dejar en la descripción del vídeo un listado de teléfonos compatibles. Y por si te preguntas cómo se usan e instalan las tarjetas SIM de HolaFly, el proceso es muy rápido y sencillo y además es compatible tanto en dispositivos iOS como en Android. Te aconsejamos realizar la instalación antes de comenzar tu viaje, ya que para el proceso necesitarás conexión a internet. No te preocupes por realizar la instalación antes de que comience el viaje, ya que el plan solo comenzará a contar cuando lo actives, y esto lo harás cuando llegues a destino. Cómo instalar la eSIM de HolaFly en iOS Cómo instalar la eSIM de HolaFly en iOS Al realizar la compra recibirás un correo con un código QR. Al escanearlo te redirigirá automáticamente a los ajustes de tu teléfono y dejará instalada inmediatamente la tarjeta eSIM. La instalación también se puede realizar de manera manual. Para ello deberás introducir en ajustes un código que podrás consultar tanto en el correo como en la aplicación. Una aplicación muy útil para poder gestionar la duración de tu plan de datos. Cómo instalar la eSIM de HolaFly en Android Ten en cuenta que el proceso de instalación puede variar un poco dependiendo del modelo de dispositivo Android que tengas, pero el proceso va a ser muy similar al que te voy a mostrar ahora. Primero vamos a ajustes. Nos vamos a conexiones, administrador de tarjeta SIM, añadir tarjeta móvil, escanear QR y una vez lo escaneemos quedará todo instalado. Y si mi móvil no es compatible con una eSIM, ¿qué otras opciones tengo para conectar mi internet en Qatar? Existen otros métodos para tener internet en Qatar. La opción más cara es el Roomming. Los principales operadores ofrecen entre 7 a 12 euros los 100 megas, lo cual supondría unos 70 a 120 euros al giga. La segunda opción más cara es el Pocket Wi-Fi. Para ello deberemos pagar la tarifa de internet, el alquiler del equipo, hacer frente al pago de un seguro y los gastos de envío. Además, es una de las opciones más incómodas en cuanto a portabilidad y su batería dura hasta un máximo de 6 horas. Sus contratos suelen ser a largo plazo, pero eso sí, te permite la opción de poder compartir internet. En Qatar también podrás encontrar puntos de Wi-Fi gratuito tanto en aeropuertos como en restaurantes, cafeterías u hoteles. Pero ten en cuenta que estas redes son siempre más vulnerables ante hackeos. Por eso se recomienda siempre reducir su uso al mínimo y evitar realizar transacciones que puedan poner en riesgo tus datos personales. Y esta ha sido nuestra experiencia con la conectividad en Qatar. Esperamos como comunidad de viajeros que este vídeo te sirva de gran ayuda a la hora de viajar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.